Pero señores Stark no se detienen, así es señores continuamos con toda esta línea de reviews dedicados a los nuevos conjuntos de Halo pero en esta ocasión quizá no es tan nuevo pero si es uno de los conjuntos más buscados, más esperados por todo el mundo bueno por el mundo de los coleccionistas y también aquí tenemos mucho que discutir porque aunque no me crean este pequeño conjunto de dos figuras es muy peleado, es muy acaparado y sobre todo su precio con revendedores y está así de wow, no te pases en verdad, está en eso, lo sé señores tenemos un video muy interesante el día de hoy pero antes de comenzar no olviden apoyarme con ese poderoso like, suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos pues así es señores continuamos con estos reviews, están muy chulos unos conjuntos que valen bastante la pena y no se los pueden perder pero el día de hoy nos compete hablar de este conjunto de versus de la figura del Master Shift con el inquisidor temática a la segunda entrega de Halo, el juego que para todos es el estándar de calidad de lo que tendría que ser un juego no solo de Halo sino en general y creo que los más veteranos pues nos iniciamos con este juego por eso le tenemos mucho aprecio y hace algunos años tuvimos la edición de aniversario que tremenda joya ver todos estos gráficos con toda esta jugabilidad de los motores gráficos de ahora de verdad es una joya por eso tener este conjunto aquí el día de hoy pues nos complace, nos emociona y es que también como les dije en un inicio es una de las piezas que se pelean mucho que de repente imagínense nada más vamos a poner un poco el tema sobre la mesa porque este conjunto me costó cerca de 12 dólares, 15 dólares estamos hablando de unos 300 pesos mexicanos que más o menos que vendría siendo el precio original ya en tiendas este lamentablemente pues hasta la fecha solamente lo encontramos en Estados Unidos eso por un problema de distribución no es exclusivo quizá en algún momento quizá muy remotamente lo podamos encontrar aquí en tiendas mexicanas pero como saben ya que no ha llegado aquí a tiendas mexicanas pues los revendedores después hacen de las suyas porque este conjunto lo he llegado a ver en 800 pesos 1200 pesos por ahí en publicaciones en Mercado Libre y al igual que el conjunto anterior de Craig que de repente todo mundo era como de no pago el doble o el triple terminó en Amazon en 250 pesos este conjunto si es muy buscado hasta el momento creo que el precio se mantiene entre los 700 pesos se me hace muy pero muy caro por este conjunto pagar eso por eso yo no me animé a comprarlo sino hasta que tuve la oportunidad de que el buen Carlos me lo consiguió a un precio de tienda y dije ok se me hace justo pagar 300 pesos por este conjunto 700 la verdad por más exclusivo que fuera por más piezas limitadas no lo hubiera pagado pero afortunadamente pues ya está aquí en nuestra mesa ya está aquí en nuestra colección y el día de hoy lo vamos a enchular como se debe vamos a sacar la lupa y lo vamos a examinar lo vamos a apreciar por eso señores prepárense porque nos espera un grand review tenemos dos figuras muy icónicas dos personajes que marcaron a toda una generación y por eso este conjunto de Versus del Master Chief con el Inquisitor amerita checarlo con completa elegancia por eso señores vamos a comenzar con este review al Versus de la figura del Master Chief con el Inquisitor de Halo de Megaconstructs señores nos encontramos ya con este conjunto aquí enfrente este Versus entre la figura del Master Chief y la figura del Inquisitor y es que este conjunto pertenece al año pasado viene siendo de la línea 2019 pero déjenme les platico algunos datos interesantes y es que esta línea de Versus este conjunto que estamos viendo justamente ahora mismo viene siendo la primera entrega que tuvimos de esta línea después de este conjunto se anunciaron varios más tuvimos ahí el de He-Man contra Beastman también tuvimos el de Depredador y más recientemente tuvimos la figura del Master Chief contra Craig pero digamos que este conjunto pues vino a abrir toda esta línea de Versus la cual me parece muy acertada porque también es una oportunidad no solo de conseguir las figuras más emblemáticas de alguna franquicia sino que los detalles que tienen estas figuras pues son muy altos además de todas las armas y accesorios que nos incluyen que me parece eso es uno de los mejores agregados de estos conjuntos y quizá lo único malo que podemos encontrar de esta línea es la distribución como ya hablamos estos conjuntos no han llegado a México imagínense nada más este que tenemos aquí pues pertenece al de hace un año y por nada del mundo piso suelo mexicano entonces hay este gran dilema y este problema de distribución de que lamentablemente pues no llegan a nuestras tiendas y eso nos deja un poco decepcionados y tristes porque están muy padres estas figuras y lamentablemente conseguirlos pues se convierte en un completo reto pero señores vamos a comenzar vamos a examinar nuestro conjunto porque la emoción está esperando desde hace un año en nuestro review pasado a la figura del Master Shift vs Craig muchos de ustedes me compartieron un gran consejo que yo lo tenía un poco descuidado que se me había pasado por un momento de quitar el blister quitar toda esta parte de plástico con acetona para no dañar nuestro cartón y digamos mantenerlo pues de la mejor manera si queremos conservarlo si queremos en algún momento regresar las figuras y tenerlo ahí colgadito pues con un poco de acetona podemos quitarle toda esta burbuja de plástico y el cartón quedará en un perfecto estado para poderlo conservar lamentablemente en este momento no tengo acetona entonces creo que pues no lo vamos a poder aplicar en este momento pero afortunadamente me di cuenta que ya tenía un pequeño orificio acá abajito entonces vamos a ver si poco a poco podemos sacar las figuras híjole se está llevando parte del cartón pero vamos a hacer el intento con que salgan un poquito más las figuras las sacamos por acá abajito y vamos vamos híjole se está llevando otra vez el cartón eso es ya cerró la primera pieza vamos al ya salió ya salió el inquisidor eso ya es ganancia llevamos 50-50 vamos Master Shift ya sale el Master Shift híjole híjole las armas están saliendo ya salieron todas ya salieron todas las armas de este lado nada más sería abrirlo con un poquito más de cuidado para ya salió la espada eso es señores ahora sí mantuvimos intacto nuestro blister creo que esto merece una gran hazaña merece un like o sea todos reventemos ese botón de likes porque esta hazaña si es así como de maestro samurai ninja karateka no lo sé pero amerita señores amerita hoy sí la hicimos bien y como pueden ver vistazo rápido al blister porque no tenemos muchos detalles aquí tenemos la serie 11 de Heroes esta que ya en todos lados abunda que de repente fue muy acaparada sobre todo el hunter que lo encontramos allá pero esos exageradísimos así que señores pues ya tenemos aquí este blister vamos a dejarlo de lado y chequense nada más ya tenemos aquí nuestras figuritas no tienen idea de cómo me gustan estos conjuntos desde que los anunciaron me llamaron bastante la atención después de tener la figura de Craig contra Master Shift quedé más encantado con estos conjuntos y les digo me parece interesante creo que una de las cosas que me gustaría conseguir muy pronto viene siendo el versus de Depredador contra este Dodge ese se ve genial y sobre todo por tener la figura de Depredador que a mí me encantaría poder usar para ir a una batalla en animación contra alguien creo que eso sería bastante épico pero señores vámonos de lado vamos a dejar tantito las figuras porque vamos a revisar lo que para mí se me hace lo más atractivo además de las figuras de este conjunto y es que como les dije los detalles toda esta parte de la pintura tanto en las figuras como en las armas creo que son los detalles que hacen que valgan mucho la pena en estos conjuntos buscamos tener estas armas detalladas ahí en nuestra colección ahí en nuestro arsenal de armas y les comparto un poquito del lado del Covenant con esta figura del Inquisidor pues nos incluye una carabina Covenant también tenemos una espada de energía que el detalle de esta espada se ve magnífico se ve muy chulo tenemos una pistola de plasma me parece que los detalles de esta pistola no los habíamos visto anteriormente y también por último tenemos dos granadas de plasma que aquí me hubiera gustado que el plástico hubiera sido un poco más translúcido y del lado de la UNSS tenemos dos subfusiles para poder representar esta imagen icónica de Halo 2 con el Master Shift sosteniendo estas dos subfusiles las cuales también están muy detalladas tenemos también un rifle de batalla que está muy detallado y por último tenemos dos granadas de fragmentación en general creo que la decisión de meter estas armas me parece muy adecuada les digo los detalles de pintura creo que es lo que más vale la pena y tenerlas ahí en la colección agregadas con estas figuras es una completa joya y muy bien señores comenzamos a revisar la figura del inquisidor esta figura que me parece espectacular esto quizás es una de las cositas que molestan a muchos fans a muchos coleccionistas que este molde tanto la figura del inquisidor como la figura de Master Shift se ha usado ya bastantes veces de esta figura del inquisidor me parece tenemos tres o cuatro ya en la colección que han usado sin contar la de Ripa que digamos que a pesar de que es el mismo molde pertenece a otro personaje pero en cuanto a la figura del inquisidor tenemos si tres versiones si no me equivoco de manera oficial entonces si es un poco repetitivo que tengamos nuevamente más de estas figuras obviamente cada una de estas tiene un detalle que se podría decir como en el meme de los simpson de lisa que es como de wow este tiene la espada de color azul y eso lo hace diferente aunque los demás sean igualitos eso podríamos justificarlo que cada versión del inquisidor si es diferente en cuanto a su versión plateada que digamos que viene siendo la de Halo 2 esta es la única que tenemos las otras pertenecen a Halo 3 el color metálico brilla demasiado si se pueden ver los detalles y sobre todo el cuerpo del inquisidor de este color como violeta hace que la figura resulte bastante interesante y que luzca muchísimo por eso señores esta figura del inquisidor para mí es la definitiva de todas las que hemos tenido hasta el momento y señores continuamos con la figura del Halo verde ahora en su edición de Halo 2 ya lo comentamos anteriormente este molde se ha usado bastantes veces de hecho ya hasta podemos burlar de que tenemos tantas versiones de este Master Shift que casi casi nos terminan saliendo ahí en las papitas y es que si se ha usado bastante esta figura pero digamos esta versión a sus anteriores si tiene algunos detalles que podríamos decir ok esta vale la pena si se ve un poco más de los detalles en cuanto a pintura esos detalles de desgaste de la armadura lo cual se me hace muy interesante podría valer la pena pero también una de las cuestiones que hay que resaltar de esta figura viene siendo el detalle del color del plástico como vimos en la versión del Warthog Run pues tuvimos un color un poco más metalizado que tenía un ligero brillo y en esta versión de Master Shift de Halo 2 tenemos igual como esa intención de que tengamos este plástico dando esta tonalidad metálica pero si es un poco más discreto lo cual se me hace muy interesante y también los detalles del casco del visor están muy bien detallados promete lo que cumple y si viene siendo como la figura estándar de todas estas que tuvimos de Master Shift entonces hasta la punta de la pirámide dejaríamos esta versión de Master Shift y después tendríamos las otras versiones porque seamos sinceros señores si se merece la pena esta figura de Master Shift y sobre todo porque todos amamos Halo 2 entonces ya vamos a dejarle el trono a esta figurita de Master Shift de Halo 2 como comentario final no me queda más que decir que estoy bastante feliz de poderlo comprar vale muchísimo la pena los detalles de las figuras a pesar de que ya tenga dos versiones de cada una de estas figuras creo que este me encantó sobre todo por los detalles y como dije estas figuras quedan por arriba de las demás entonces señores compártanme en la caja de comentarios que les pareció este conjunto de figuras de Master Shift versus el Inquisidor ustedes ya lo tienen que les pareció lo comprarían y ustedes que conjunto propondrían para tener una nueva versión de este versus déjenme saber en la caja de comentarios que figuras les gustaría que tuviéramos déjenme decirles señores que esta fue la primera entrega que tuvimos de esta línea de versus y gracias a este set tuvimos ya una gran variedad tuvimos ahí el de He-Man tenemos ahí el de Depredador tuvimos hace poco el de Master Shift contra Craig me parece una línea muy interesante sobre todo por las figuras que nos pueden incluir el detalle que tienen las armas es una gran propuesta creo que vale muchísimo la pena lo único malo es la distribución que estos desafortunadamente si no vives en Estados Unidos si no tienes contactos con alguien en Estados Unidos si no le quieres pagar a un revendedor para conseguirlo al triple de su precio pues lamentablemente no lo vas a tener porque no es como que llegue a todas las tiendas ojalá esa distribución mejore muy pronto que Mega Construct se ponga las pilas y nos lo traiga a todo el país a toda Latinoamérica porque si es uno de los conjuntos que vale muchísimo la pena que todos se pelean por tener y son unas piezas que si valen muchísimo la pena tenerlas ahí en la colección por eso señores déjenmelo acá bajito en la caja de comentarios que les pareció este conjunto de Versus de las figuras del Master Shift y el Inquisidor ustedes pagarían el doble o triple de su precio para poderlo tener déjenmelo saber acá bajito en la caja de comentarios y con gusto los voy a estar leyendo pues señores les agradezco mucho espero les haya gustado este video si así fue no olviden apoyarme con ese poderoso like suscribirse a este gran canal para que vean todo este tipo de contenido todos estos reviews y sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos de mi parte ha sido todo les agradezco mucho por quedarse hasta el final y nos estamos viendo en un próximo video chao 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 Gracias por ver el video.